Grupo de ingenieros fabrican el primer tractor autónomo del mundo con el cual buscan simplificar las producciones agrícolas. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. El primer tractor autónomo ya circula por los campos de Kentucky, Estados Unidos, desde hace unos meses en fase de pruebas. Ha sido desarrollado por el grupo italiano CNH Industrial, Case New Holland, al que pertenece Iveco o Case A.H. CNH Industria lo justifica explicando que la población mundial está creciendo y se necesitan nuevas formas de aumentar la producción. Sin embargo, un tractor autónomo supone la pérdida de puestos de trabajo porque sustituye al agricultor que conduce el tractor para cosechar. Debido a su alto precio, en principio los tractores autónomos se utilizarán en situaciones específicas en donde hay que cosechar rápido en poco tiempo, ya que pueden trabajar las 24 horas del día, incluso por la noche. Se alquilarán por días para jornadas intensivas. Ese tractor autónomo trabaja las 24 horas del día, ya que no necesita luz para funcionar. Puede circular por caminos y carreteras bien delimitadas y cosechar siguiendo un trayecto prefijado. Cuando circula, es capaz de sortear obstáculos como postes de luz, señales de tráfico o máquinas de riego. También se detiene al detectar movimiento como puede ser un coche en circulación o una persona mientras está cosechando. Incluso puede detectar cuando está lloviendo para detenerse y esperar a que pase la lluvia. El tractor autónomo se puede supervisar desde una tablet o desde un centro de control con cámaras instaladas. Otra de las ventajas de este tractor autónomo es que puede funcionar tanto en modo autónomo como en modo convencional con conductor. Es posible, por ejemplo, que el agricultor lo utilice de día y el tractor autónomo puede seguir trabajando por la noche.